Muy bien, el público pide esa canción y ahora suena Guamarina La canción que está rompiendo en todo el Perú Para Body Music Sirio Carranza Es el amor Éxito de ganó Dice así Es el amor, es el tiempo que llega Se transforme con la canción que entremece tu corazón Es el amor de estrella fugaz Que ilumina tu soledad y que a ti me espera Ese es el amor Anda solito, espera en un rincón No cubique tu corazón Ese es el amor Como un suspiro que lo tienes que aprisionar Antes intentes escapar Ese es el amor Que siento Cuando escucho tu respirar Me alumbra tu mirar Ese raro sentimiento Que sentí desde que te vi Ese es el amor Es el amor Para Body Music Es el amor Sentimiento que llega Se transforme con la canción Que entremece tu corazón Es el amor De estrella fugaz Que ilumina tu soledad Y alegra tu espera Ese es el amor Anda solito, espera en un rincón Lo cubique tu corazón Ese es el amor Como un suspiro Que lo tienes que aprisionar Antes que intentes escapar Ese es el amor Que siento Cuando escucho tu respirar Me alumbra tu mirar Ese es el amor Ese raro sentimiento Que sentí desde que te vi Ese es el amor Venga, vamos Vamos, el respiro Este es unha que se basa En el primer punto Vamos a caminar el corazón Para todo el país Para Body Music Silvia Carranza Y se llama Es el amor Arriba la mano Que suene la palma Muy bien